Juliana, enfermera profesional y madre de una pequeña de dos años y medio, dice que cada día enfrenta los retos de su labor con pasión y dedicación. Hoy es una de las enfermeras jefe del Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín, y sin importar los peligros por cuenta del coronavirus, realiza sus actividades con amor y esperanza. Nosotros estamos por nuestra labor al frente del paciente, cuidándolos, pero también debemos de cuidar nuestras familias. Entonces, por ejemplo, en mi caso mi niña tiene dos años y medio y se queda con mis papás. Entonces yo creo que hablo por todas, donde siempre dejamos a las partes importantes en casa, pero para cuidar otra parte importante de las familias de las otras personas. En cada pabellón de enfermeras, la vocación de servir y atender sin esperar nada a cambio es la tarea diaria. Estas profesionales de la salud están convencidas que en el proceso de sanar y aliviar, los pacientes terminan convertidos en sus mejores amigos. Nosotras somos muy humanas y siempre tenemos el amor al lado, entonces sentimos y padecemos con esas familias. Entonces no es fácil aguantarnos las lágrimas, pero sacamos las fuerzas para darle una voz de aliento a esas familias. Por estos días de pandemia, los protocolos se han reforzado. Al iniciar o terminar los turnos de hasta 12 horas, se desinfectan, asean, colocan los trajes de bioseguridad y con sonrisa en labios proceden a atender a los pacientes. Lo estudia uno porque quiere, porque le nace y a medida que uno va trabajando y laburando, viviendo experiencias, se enamora más de la vocación. Se calcula que en el mundo hay activos cerca de 20 millones de personas en oficios de enfermería y en Colombia el promedio es que por cada 10.000 habitantes hay por lo menos 30 enfermeros y médicos. Por eso, en este momento coyuntural, por el coronavirus y por la labor que desempeñan, aplausos mundiales para estos profesionales de la ciudad. ¡Gracias!